Comenzamos este vídeo de noticias con una noticia algo triste y es que siempre hay que recordar a nuestros seres queridos y en este caso ha sido el 90 cumpleaños del difunto Yadakoji que ha sido la voz de The Kerdramon en Digimon Cross Wars así que desde aquí pues queremos obviamente desearle todo lo mejor que esté todo lo mejor posible y la verdad es que siempre es una pérdida lamentable tener que decir adiós a uno de nuestros actores favoritos de doblaje y en este caso una de las temporadas que no fue de las más exitosas pero sí que recordamos con mucho cariño a este actor de doblaje y a su compañero, en este caso el que le ponía a la voz que era The Kerdramon así que vamos con la siguiente noticia